Sí, ya están todos los permisos a estas alturas. Eso le tocaba al padre Chuy González Martín del Campo. Él viene de aquí a 15 días, de hoy en 15 días, si mal no recuerdo. Pero de todos modos los permisos ya están, ya están gestionados, ya está todo. Ya creo que a estas alturas nada más esperamos el día de hoy. Obviamente, creyéndolas. Ojalá, miren, nosotros podemos decir de lo de dentro. Porque es más fácil regular nuestro ambiente, nuestro medio, que en la calle, por ejemplo, quién va a ver a los traileros que pasan, los taxistas, etc. Esto es más complicado, pero desde ahorita les hacemos el llamado que participen con los mínimos de cuidado, al menos cubrebocas. No nos han dicho que es obligatorio, muchas veces lo han dicho, pero yo creo que en conciencia sí tendríamos que estar en sintonía con una necesidad de la sociedad.